Bueno, vamos a hacer un breve repasito De lo que habíamos estado discutiendo Fuera de la grabación Acá hicimos otro ejemplo De POSET Y cómo se incrusta dentro de partes Del universo de POSET El POSET es P Conjunto de base X y Z Y el conjunto de partes Es lo mismo que parte de ABC Y entonces calculamos Quién era el ideal principal Determinado por X Consiste solamente de X O sea, es el singulet de X Lo mismo con Z Y para I, que es el último elemento El ideal principal determinado por I Me da todo Porque todos son menores o iguales que él Entonces acá está De este lado está El ideal de X El ideal de Z Y el ideal de I acá arriba Si extraemos de ahí Los tres elementos de eso Usando el orden de partes Que es la inclusión Tenemos esto de acá Tenemos esta forma Tenemos este POSET Con el INCLUSET De conjunto Con la inclusión Que es isomorfo Al POSET original ¿Sí? Bien, y de hecho Una discusión Es que hay otros SUBPOSETS De partes Que son isomorfos a P Por ejemplo En lugar de Tomar Mandar A I Al conjunto total Lo podría haber mandado A XZ Pero una cosa central Que es importante Uno no solo quiere O sea Un teorema De representación Así completo No solo me dice Hay alguien Que es isomorfo Al objeto Que yo quiero Sino que además Me dice Cómo tengo que mandarlo Si hay Hay una Una definición De O sea Es mucho más fuerte Decir Mi estructura Es isomorfa A algo de esta Pinta concreta Con un isomorfismo Que lo tengo definido Con cierto isomorfismo Específico Que lo conozco Que decir Es isomorfa A alguien Esto es más fuerte Porque acá tengo definido El isomorfismo Bueno Vuelvo a presentar Bien Entonces Ahí estamos Entonces Vamos a continuar Una vez que hemos terminado Esto con los poses Pasamos a Las algebra Y de hecho Bueno Ya decimos Y El teorema Va a decir De que Toda algebra Finita Es isomorfa Aparte de alguna ¿Ok? Ahí hay un Hay un Error tipográfico Debe de decir A en El número de X Ahí Lo voy a corregir Si me permiten A ver Ahí está Creo que ya está Corregido Bueno Entonces Para toda Algebra Finita B Hay un A Hay un Conjunto A Tal que El Algebra B Es isomorfa Aparte de A Con las operaciones De Algebra ¿Sí? Entonces ¿Cuáles son los elementos? ¿Sí? De 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 hecho De hecho Ajá Bien Los elementos Y ya lo hemos discutido Antes De divisores de N Con N Un producto De primos distintos Lo Lo dijimos Lo dijimos Los elementos Que están Justo encima O sea El primer elemento De un Reticulado De Algebra De partes El primer elemento Es el conjunto vacío Y los que están Justo encima Son los cinguletes ¿Sí? Y entonces Hay una Identificación Natural Entre los cinguletes Y estos elementos Que están Justos por encima Del Del primer elemento Del cero Entonces Esa es justo Una definición Que nos sirve Porque se puede expresar En términos de cosas Que ya conocemos Entonces Ahora Digo Ve acá Un post Vamos a Trabajando Pero esto Se puede definir Para cualquier Post Entonces Si tengo Un post Finito Acotado O sea Que tiene Que tiene Primer elemento Y último elemento Basta Con que tenga Primero acá Y Y necesito Que tenga Al menos Dos elementos Para que La definición Tenga sentido Tengo un post Entonces Un átomo De un post Es un elemento Que cubre El cero ¿Sí? Acuérdense Que cubre Es que está Encima ¿Eh? Y que No hay nadie En el medio Entonces Los átomos Del post B Los voy a denotar Con At De B ¿Sí? Entonces Vamos a hacer Una mini Actividad Vamos a retomar La buena Costumbre De hacer Una actividad Y La actividad Es el primer Ejercicio Que está acá Entonces La pregunta Es Supongamos Que tenga Un átomo De De B ¿Cuántos valores Posibles Puede dar Y pensemos En este caso Ya que B Es un retículo Para que tenga sentido ¿Cuántos valores Posibles Puede dar Puede dar El ínfimo De B Con A Para cualquier B Y entonces Vayan al habla Virtual Al final de todo Hay una actividad Que se llama Ínfimo Con un átomo Y lo van llenando Y lo vamos a ir viendo En 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 tiempo real Que es lo que me va dando Después lo voy a ir mostrando Y después El Los dos ejercicios Que siguen No son Para el Son para pensar Y es Encontrar El conjunto De átomos De Los divisores De N Ahora N Arbitrario Y Un ejercicio También Que Si A es menor Igual a B En un poset Entonces A es un átomo De B Si Solo si A es átomo Del subposet Determinado Por el conjunto Este Por el líder Principal Determinado Por B Bien Entonces Vayan Trabajando ahí En la En la Encuesta Y Yo voy a Ir viendo Los resultados Después se los voy a mostrar Mientras lo voy viendo Ajá Muy bien Está parejito ¿Eh? Ya Digo De hecho Hay Hay tres Respuestas Que A ver De hecho En total Hay una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Respuestas Posibles Seis Respuestas Posibles Pero hay tres Que tienen Como Que son Las más La gente Utilizó Tres Nomás A Ya aparece Una Nueva Pero hay dos Que son claramente Las más Populares Las distribuciones Que tengo hasta ahora De Respuestas Son Hay Una En orden En orden Tengo Tres Por ciento Diez Por ciento Treinta y ocho Por ciento Y cuarenta y ocho Por ciento O sea que hay dos Que son mayoritarios Que tienen Una casi El cincuenta Y la otra Casi El treinta y ocho Por ciento De los valores Posibles Apareció Una Una respuesta Más Pero hay dos Que tienen Que están Cabeza a cabeza Uy Cabeza a cabeza Uy Están empatadas Hay dos Respuestas Que están Empatadas Ahora Ahora está Ganando Una Y me parece Que no está Ganando La correcta Si hasta ahora Los puntajes Son Cuarenta y tres Treinta y seis Todo en porcentaje Cuarenta y tres Treinta y seis Trece Seis y dos En orden decreciente Buah Pero hay Hay poquitas Respuestas Todavía Hay poquitas Solo Cuarenta y siete Respuestas Le doy una pista El ínfimo Tiene que ser Más chico Cualquiera de los Argumentos Porque es una cota Inferior Bueno Me parece Que quedó ahí No No Están Respondiendo Más Así que voy a Mostrarles Cómo quedó Hay algo en el chat Quiero ver Qué dice el chat Bueno Listo Bárbaro Bueno Ahora vamos a ver Voy a compartir A ver si puedo Creo que ahora se está viendo Bien Ahí está Esas son las respuestas Que hubo Muy poquito De ninguno Pero ya se habrán dado cuenta Con la respuesta Que no era Porque en un retículo Siempre hay Ínfimo Y están peleando Entre un valor posible Cuánto Resultado diferente Puede dar El ínfimo Acá Capaz que hubo Ahora estoy interpretando Que hubo capaz Que un problema De De interpretación De la respuesta Cuando veo La respuesta Esperada Era dos Pero cuando veo Esto Me preocupo Por el hecho De que podría ser De que se haya interpretado Mal la pregunta La pregunta No quiere decir Que haya dos ínfimos Distintos La pregunta No es eso ¿Sí? Si no La pregunta Correspondía A Si yo Vario B Y tomo Todos los ínfimos De B con A Entonces ¿Cuántos resultados Posibles Puedo obtener? Y la respuesta Es siempre dos ¿Por qué? Porque Si B es un átomo Si A es un átomo Entonces Cubre al cero Es decir Que Es mayor Igual al cero Y no hay nadie en el medio Si es mayor Y no hay nadie en el medio Y cero Es el El primer elemento ¿Sí? Entonces Cuando tomo el ínfimo De cualquier cosa Me tiene que dar B Con A Me tiene que dar Menor o igual a A O sea que hay dos opciones A Y cero No hay No hay otras dos opciones Y de hecho Si tomo Elijo el cero Como B Me da cero Y si elijo A Me da A Y esas cosas son Distintas Porque un átomo Porque Un átomo Cubre al cero Entonces no puede ser igual Si la respuesta correcta Es dos ¿Sí? Espero que se haya Entendido Ahora vamos a volver A la La presentación Bien Los otros ejercicios Van a servirle para Para entender Para seguir trabajando Esta cuestión De los átomos Bien Continuamos Entonces Entonces ahora Está el teorema De representación Ahora Posta a posta El chamba ¿Por qué? Porque ahora No solo Te estoy diciendo A cuál Partes de quién Es isomorfo ¿Sí? Sino Cuál es el isomorfismo Y fíjate que El isomorfismo Es el mismo Que vimos antes Nada más que No tomo Todos los Los elementos De posta Que están abajo Sino solamente Los átomos ¿Eh? Convienes un dibujo De esto Lo voy a Lo voy a empezar A hacer al dibujo Si ustedes quieren Ir cambiando Mientras Después los pongo Pero le dejo La presentación Para que Puedan ir viendo A ver ¿Qué tengo? Bien Voy a correr Esta parte Me parece Ah Pero voy a mantener Esta parte Que me sirve Ahora Fijate que Nosotros Nuestra álgebra BULL Bien Me parece Que no 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 voy a estar Siguiendo esto Voy a hacer un ejemplo De vuelta Un ejemplo En chiquito A ver Si me sale Y voy a tener Que aprovechar Todo el pizarro Vamos a decir Sano Voy a tomar Un ejemplo Muy pequeño De álgebra Esto Es un álgebra Eso es un álgebra Eso es un álgebra Y ahora Esto es P Si nosotros Hiciéramos lo mismo Que hicimos Para Para POSET Voy a Voy a copiar El mapa Acá Para que me quede Ah El átomos Ahora voy a dejar De presentar Bien Bien Entonces Ahora Justamente Esto es un álgebra Muy chiquita Los átomos Son Justamente Estos Estos Son los átomos Y ahora Si hiciéramos Lo que habíamos Hecho antes Si tomáramos Parte De los Si tomáramos Parte Ya me quedaría No Parte De Me quedaría Un monstruo Me quedaría Grande Digamos Pero se puede Dibujar De hecho Podríamos Hacer El dibujo Entonces Esto es así Esto es una cosa Que Divertida A mi me divierte Como nerd Que soy El dibujador Que era de Google Entonces Esto Así Esto es parte De De Este conjunto ¿Sí? Falta algo Acá Falta de acá Acá Entonces Esto es vacío Esto es parte De Esto es vacío Acá tengo Cingulete Cero Cingulete Uno Cingulete Vamos Poner acá Cingulete A Cingulete A Complemento Cingulete Uno Y ahí Tengo Todos Los Conjuntos De Esto Es que Una Basada De Realmente Me alcanzaba Con mucho Menos Digamos ¿No? Porque De 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 Por ejemplo Al A Si hago Los decrecientes De antes ¿Qué me quedaría? Cero decrecientes Me queda Cingulete Cero A Decreciente El principal Me queda Cero A No A Decreciente Me queda Cero No A Y uno decreciente Me queda Cero A No A Uno Entonces me queda ¿Quién me queda? Entonces Este A Uno A A Cero Cero No A ¿Dónde está eso? Cero No A Acá Y Todo Acá Ahí están Entonces Este Es Cero Cero A Este De Acá Es Cero No A Y esto Es Cero A No A Uno Pero es muy redundante Esto O sea Como que estamos Usando Demasiada 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 Cosa Para representar La cosa Tan chiquita De hecho No me hace falta Todo el decreciente Para determinar A Me hace falta Solamente saber Que tiene este Bicho Y el Uno Por ejemplo Si bien Está determinado Por este Conjunto Que está Determinado Por esto Nomás Con esto Con ver Este pedazo Ya determino ¿Sí? El conjunto De los átomos Que están ¿Sí? Entonces Si yo Me quedo Solamente Con los átomos Si de acá Me quedo Solamente Con los átomos Que están En estos Conjuntos Me queda Algo Mucho Más limpio Me queda No No Perdón Vamos a usar El orden Que ponía A No A Esto Mucha menos Información Y ya me Alcanza A No A Y así Entonces No me hace falta Todo este mamotreto Sino solamente Me hace falta Ver Cuáles son Los átomos Que están Debajo Los átomos Que están Debajo De cero Nadie Los átomos Que están Debajo De A Los átomos Que están Debajo De negación De A Solo Negación De A Y los átomos Que están Abajo De uno Los dos Átomos No me hace falta Más nada Bien Veo Que hubo Una catarata De mensajes Bien Bárbara Listo Entonces Para ver Y entonces La afirmación Es que como antes Como antes Que habíamos tomado El decreciente Ahora no tomamos Todo el decreciente Sino Del decreciente El ideal principal Solo los átomos Que están ahí Y ya con eso Me basta Y de hecho Esto no es Un isomorfismo Con un sub Quisiera estar presentando Quisiera estar presentando Muchas gracias De nuevo Quisiera estar presentando Pero no hace nada Por suerte Muchas gracias Bueno Volvemos a estar presentando Entonces Para Ver que La función Que me manda X En El decreciente Determinado El ideal No No todo el ideal Sino Solamente Los átomos Que están en el ideal Que es Villetiva Y que preserva El orden Porque ya habíamos dicho Que un isomorfismo Basta con ser Isomorfismo de orden Y acuérdense Que del lado De la peru Tenemos un menor igual Y del lado De parte Tenemos Una inclusión ¿Sí? Bien Entonces Para probar esto Necesitamos un par de ¿Cómo se llama? De Lemas Wow Primero Para ver que es Villetiva Directamente Vamos a ver que Tiene una inversa Entonces Para que una función Sea billetiva O sea Subjectiva Inyectiva Basta Saber que tiene Una función inversa Lo que Vuelve para atrás Y esa función Es la misma Que la que vimos Compose Es el supremo Es el supremo Y de hecho A ver si A ver Les voy a mostrar En la En la pizarra Supremo de vacío No nos metamos No nos metamos con eso Pero es un ejemplo Un caso típico Del rango vacío Y me da El mínimo Ese ejercicio De darse cuenta Que el supremo De común Si tengo un Pocet acotado Supremo de vacío Me da El primer elemento El rango vacío Supremo del singulete A Es A Supremo del singulete No A Es esto Y supremo De estas dos cosas De A Y Complemento de A El supremo De estas dos cosas Me da El uno Entonces Tengo el inverso O sea De hecho Se lo podemos escribir Entonces Para acá Esta función Que va para acá Se llama F Le llamé F O le llamó La grava agria Y esta que va para acá Se llama Es el sub El supremo De un conjunto Seguimos Entonces Hay una pregunta Si la inversa De átomo Es sub Ya Esa La pregunta La vemos después Bien Seguimos acá Entonces Basta con ver Que tiene una inversa Y Eso lo vemos En un ratito Y que preserve El orden El orden Es muy fácil La implicación directa Sale por la transitividad De menor Igual Es prácticamente La misma prueba Que ya hicimos antes Y la implicación Y la implicación Y la implicación Es que tomar Supremos Es monótono En algún sentido O sea Si tomo el supremo De un conjunto Tiene que ser Una cota superior De este conjunto Y si tomo El supremo De algo más grande Un conjunto más grande Tiene que ser cota superior De más cosas Entonces Eventualmente Va a tener que ser Más grande Y después Al tomar el mínimo Me va a quedar Esto es un ejercicio Realmente Ahora Veamos la Veamos la primera Si quieren Hacemos Vamos a hacerla A ver Voy a borrar Parte del 4 Y Por ahora Les pido Que da un poco De lo que vamos A poner En la grabación A ver Si lo ponemos ya Entonces Quiero probar De que Quiero probar Que Esto es Esto de acá arriba Esto es F de X Entonces Lo que quiero probar Es que A menos Igual a B Y Si Solo si F de A Está incluido En F de B Y la implicación Directa Como sale Supongamos que Uy Me mojí con la letra Está como feo Pero lo frego Esto Vamos a cambiar Lo que necesitan Acá Vamos a poner Así C B Bien Entonces Supongamos que A Es la misma prueba Si es la misma prueba Supongamos que A Pertenece a Átomos de B Y es menor o igual A C Pero C es menor o igual a B Pero entonces A es menor o igual a B Listo Entonces Todos los átomos Que son menor o igual a C Son átomos que son menor o igual a B Listo La vuelta Entonces Quiero ver Ajá Ah bueno Acá tengo que usar Uso la inversa Acá Ya Que es la inversa Lo probamos a continuación La inversa es sub ¿Si? Entonces para ver que preserva Uy como se sacude la pantalla Disculpen Perdonen la La inestabilidad Tengo que solucionar esto Bien Entonces Lo que queremos hacer acá Es usar la inversa O sea para ver que Que se preserva al revés Me basta ver de que Supremo Preserva al revés Veo que Que se Que si X Está incluido en Y Esto me implica Que supremo De X Es menor o igual a supremo De Y ¿Por qué me basta con eso? Porque si aplico Supremo Si yo sé que pasa esto Entonces si aplico Supremo acá Me da C Y aplico Supremo acá Me da B Porque Voy a probar Que es la inversa ¿Si? Bueno Entonces ¿Por qué esto es cierto? ¿Por qué si X Está incluido en Y Supremo de X Es menor o igual a supremo de Y Entonces Ajá Bien Uso la propiedad mágica El lema que me gusta mucho De que ¿Cómo hago para probar que Un supremo es menor o igual a algo? Basta probar Para probar que algo Es mayor o igual a un supremo Basta ver Que ese algo Es mayor o igual A cada una de las cosas Que está en el conjunto Entonces Esto es equivalente A Para todo X en X X es menor o igual A supremo De Y Ser mayor Que un Ser mayor o igual A un supremo Equivale A ser mayor o igual A cada uno De los elementos Del conjunto Sobre el cual Estoy tomando Supremo Pero ahora Supremo De Y Es cota Ahí Pero Y está incluido En X Y incluye a X Entonces Es cota de X Entonces esto se da Van acá Lema Pongo lema Porque es un lema Muy importante Vuelvo a compartir Entonces Módulo que hayamos probado Que el supremo Es la inversa Y ya tenemos La propiedad de preservación Acá Del orden Bueno Entonces vamos a pensar El caso de que B Tiene un solo elemento Es trivial Así que vamos a Pensar en el caso De que tiene al menos Dos elementos Para poder hablar De átomos Porque si no Si tiene un solo elemento El conjunto de átomos Es vacío Entonces parte de vacío Tiene Tiene un solo elemento Y ya está Bueno Entonces la primera El primer lema Que nos hace falta Es que Las álgebras De Bull Finitas Son atómicas Es decir Que abajo De cualquier Elemento Hay un átomo Y de hecho Eso vale Para cualquier pose ¿Sí? O sea El enunciado Que uno prueba Es que En cualquier pose Para cualquier Pose Finito B Y todo Todo elemento Distinto de cero Entonces hay un átomo Abajo de él Y la demostración No la hago No te echan el apunte Pero es una Es simplemente Escribir esto Hacer inducción En B ¿Sí? En el cardinal de B Y notar Que ser átomo Se preserva Al pasar Lo que habíamos Dado como ejercicio Pasar al Ideal principal Se preserva Ser átomo Entonces ¿Cómo hago? Lo digo Tomo Empiezo Con un conjunto Con un elemento De B Distinto de cero ¿Sí? Y entonces Ahora Tomo El Tomo El decreciente Formado por él Entonces Ahí Estaría pasando A un Conjunto Más chico Esto acá Habría un problema Si es que No estoy Si es que Tomo acá B El Último elemento Pero Ahí escribía A ver Se escribía En este caso Bueno esto Lo vamos a repasar Después Porque si tomo acá Este argumento No cierra muy bien Si ve el primer elemento Porque no estaría Achicando Con un paso Al decreciente Pero bueno Esto lo discutimos Después Pero esencialmente El argumento Es este Lo vamos a discutir Un ratito después Y el siguiente Lema Que nos hace falta Es un lema Que me permite Separar Elementos Usando Átomos Es decir Que si Que si No son Comparables En este sentido X e Y Esto para Alfredo Bull Si X No es menor Igual a Y Entonces Hay algún Átomo Que es menor Igual a X Y que no es menor Igual a Y ¿Sí? Y la idea De esto Es que cuando X No es menor Igual a Y Entonces El ínfimo Entre X Y el complemento De Y No va a ser Cero O sea Son equivalentes O sea Son equivalentes Estas dos cosas Y la forma De probar La equivalencia Es X Menor Igual a Y Si Solo Si Este Ínfimo Es cero Entonces Si X No es menor Igual a Y Entonces Este ínfimo No es cero Y tiene que haber Un átomo Debajo Y ese átomo Me sirve Se prueba Automáticamente Es decir Como Hay un átomo Debajo de esto Tiene que estar Debajo de X Porque el ínfimo Es más chico Y Por la misma Equivalencia Que dijimos acá Se sigue De que como El átomo Está debajo De Del complemento No está Debajo de esto Guau Entonces Ahora Con estos dos lemas Y esencialmente El segundo Que es Más importante Bueno Depende del primero Ya podemos Probar Que Que tenemos Que tenemos Una función Biyectiva ¿Si? Guau Entonces Vuelvo a anunciar El lema De separación Vuelvo a anunciar El lema De separación Acá Que me dice Que estamos Que si tengo Una Que si tengo Dos elementos Y no se da La comparación Entre X Y así Entonces Hay un átomo Que lo distingue Pero si nosotros Si uno lee De vuelta esto Y recordamos La definición De De la función Esta Que es El ideal principal Pero cortado Con los átomos O sea Los átomos Que están En el ideal principal Determinado por X Y los átomos Y dicho en criollo Los átomos Que están debajo de X La propiedad De esta De separación Nos dice Que si X no es menor Igual a Y Hay un A Que está En F de X Y no está En F de Y Porque son Es un átomo Que está Debajo de X O sea Que está en F de X Y no está Debajo de Y O sea Que no está En F de Y O sea Que esencialmente Separación En particular Nos está diciendo Que la función Esta F Es uno Uno Porque nos está Distinguiendo Hay alguien O sea Hay un elemento Que está acá Y no está acá Entonces no pueden ser Iguales F de X Y F de Y Si es que no se compara Bueno Entonces La prueba del término De representación Sigue así Vamos a ver entonces Que lo que nos faltaba Que F Y el supremo Son inversa Una de la otra O sea O sea que F F de sub Me da la identidad Y sub De F Me da la identidad En los respectivos Conferentes Entonces X Quiero probar Que X Es igual Al supremo De F de X Donde X Pertenece En el artículo O sea El supremo De esto Y ahora Tengo que ver Entonces Ya vimos O sale Viendo esto De que X Es una cota De este conjunto De acá adentro O sea Quiero probar Que X Es el supremo De este conjunto Ahora X Es Es cota Porque por definición Todos los elementos De este conjunto Son menores Son menores Iguales a X Entonces Ya tenemos Que es cota Y ahora vamos a ver Que es la menor Cota superior ¿Sí? Entonces ¿Qué hacemos? Tomo Otra Otra Otro Y Que puede hacer Una cota De esto ¿Sí? Si fuera cota Y de esto Entonces Se daría Que F de Y Incluye F de X ¿Por qué? ¿Quién es F de Y? Son todos Los átomos Abajo de Y Otra vez La transitividad Jugando acá Como todos Los átomos Que están Debajo de Y Pero Si estamos diciendo Que Y es cota De este conjunto Que son todos Los átomos Que están Debajo de X Entonces Lo que estamos diciendo Que todos los átomos Debajo de X Están incluidos En los átomos Debajo de Y Pero esto De acá Implica X menor Igual a Y Por separación Fíjate que Separación Me está diciendo eso Es justo La contra Recíproca ¿Eh? No menor Igual Implica que Que hay alguien Que está acá Y que no está acá Negando ambos lados Me dice Que Todas las cosas Que están acá Están Que están en F de X Todas las cosas Que están en F de X Están en F de Y Eso implica Que X Menor igual Y Ahora me hace falta Ver la otra Comunición Que F de X Que es la identidad O sea Si tomo Un conjunto De átomos Le tomo El supremo Y después Me fabrico El conjunto Dado por F Eso me vuelve A dar El conjunto De átomos O sea Tomo el supremo De A Y ahora Hago F de X Y F de X Está definido así Todos los átomos Que están debajo Del supremo de A Y entonces A Incluido En el F En F Del supremo de A ¿Por qué? Bueno Dice que sale directo Es cierto Igual lo voy a repetir Ahora en la pizarra Y Esta es la más interesante Que F Supremo de A Está incluido En A Acá hay que usar La distributividad ¿Eh? Ahí hay que usar La distributividad Voy a empezar Lo voy a dejar Un ratito Presentado Y les voy a pedir Que hagan poco Porque como el enunciador Para no tener que copiar Todo el enunciador La pisarla Quiero que lo tengan Ahí Así lo ven Me parece Que el primero La primera parte Podemos saltear Voy a Voy a probar Lo que estoy diciendo Que sale directo Porque es directo Para que me crean Entonces quiero probar Que es A Está Incluido En F Del supremo De A Que es igual A todos los átomos Tal es que X es menor Los átomos De X Tal es que A Le llamo A A los átomos Perdón Todos los A átomos Tal que A Es menor Igual a la Supremo de A Entonces Quiero ver Esta inclusión Supongamos que U Pertenece A A ¿Si? Ajá Entonces U Es menor Igual Al supremo De A Por ser Cota Supremo de A Es cota de A Pero Por definición Como A Está incluido En los átomos Entonces U Pertenece A los átomos De B Entonces U Pertenece A los átomos De B Y además Es menor Igual Al supremo De A Entonces Está acá Donde queda Otra que está acá Entonces Tenemos Esto Y ahora La otra Inclusión Esta es la Más Interesante La otra Inclusión ¿Qué me Dice? Quiero ver Que cualquier Cosa De acá Está Realmente Nada O sea No obtuve Ningún Elemento Nuevo ¿Si? Entonces Vamos a Suponer Supongamos Que A Pertenece A A los átomos Y A Es menor Igual Al supremo De A Para Para hacer esto Me va a hacer falta Escribirlo A De alguna manera A Lo vamos a llamar A1 Hasta acá Un conjunto Finito ¿Si? Porque el átomo Regulo Es finita S es A Y es un Subconjunto De datos Bien Bien Y ahora Tengo Alguien que es Menor o igual Supremo De esto O sea A Es menor o igual A A1 Supremo Supremo Acá ¿Si? El menor o igual El supremo De todas esas cosas Entonces Si yo tomo El ínfimo Quiero ver A ver Si se ve bien Un segundito ¿Dónde está? Bueno Ahora ya puedo Me parece que ya puedo Dejar de presentar Más fácil Y de paso se ve Ahí está Bien Entonces A es menor o igual Al supremo De todas estas cosas Porque de hecho Eso es Un ejercicio Que deben tener Por ahí Que calcular El supremo De un conjunto Se puede hacer De a dos ¿Si? Dos a dos Esto de hecho Es el supremo Del conjunto Este Entonces Si a es menor o igual Al supremo Va a resultar De que a Es igual Al ínfimo Entre a Y este supremo Pero ahora si uno Distribuye Y acá clave La distributividad Me queda Me queda que Esto es igual A a A ínfimo A uno Supremo Supremo A ínfimo Acá Y ahora vimos Por el ejercicio De la encuesta Que el ínfimo Todos estos son átomos Ahora A es átomo A uno es átomo Hasta acá Son átomos ¿Si? Entonces Esto Puede ser Hay dos posibilidades Como Es más chico Que a uno Puede ser A uno O cero El ínfimo Con a dos Me puede dar A dos O cero Y además Al final Me da Este puede ser Acá O cero Pero Viendo el punto de vista De que A es átomo Todas estas En realidad Es más limpio Mirarlo Desde el punto de vista De A El ínfimo A es un átomo Entonces el ínfimo De esto con A Puede ser A o cero No le queda otra El ínfimo De cualquiera de estos Tiene que ser A o cero ¿Si? Entonces No pueden ser Todos cero Porque si no A sería cero Pero A es un átomo Entonces no puede ser cero Entonces Al menos uno De estos Tiene que ser A Al menos uno Es A O sea Digamos que es A Ínfimo AJ Pero eso No le queda otra Si el ínfimo De este Ahora Los valores posibles De esto Porque AJ Es átomo Es cero O AJ Y como no es cero Tiene que ser AJ Entonces Alguno de estos Era A Entonces AJ Es A Y AJ Está en A Es muy grande En la mayúscula Doy una vueldita A lo que acabo de hacer Hemos supuesto De que A Era un átomo Y que A Era menor o igual Al supremo de A O sea En resumidas cuentas Hemos estado suponiendo De que A Pertenece A F Del supremo de A Dimos todo este argumento Y al final No le queda otra A Que ser uno de los Elementos de A Que era lo que Queríamos probar Estábamos probando Que todas las cosas De acá Son elementos de A Bueno Este Y ahí termina La prueba Ese es Ese es El El final De la prueba Bueno Después vamos a discutir La próxima Vamos a discutir Que ya va a ser el miércoles Que viene Vamos a discutir El Lemita Si quieren El Lemita Que nos quedó Un poco Medio borroso Que es El de la El de que Las alqueros Son anatómicas Pero ahí termina El teorema De representación O sea Vamos a discutir Este lema De que las alqueros Finitas son anatómicas O lo pueden ir pensando Que sale Bueno Disculpen por la clase Larga Y nos vemos Entonces conmigo El miércoles De la semana que viene Saludos a todos Y todas Chao profe Gracias a vos Gracias a vosotros Gracias a vosotros